Un vehículo incrustado en una vivienda fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido a la madrugada del domingo en la esquina de Alfonso Serrano con los Coigües. El hecho, según relató el afectado, se habría debido a la conducción en estado de ebridad por parte de un muchacho que guiaba el móvil, quien viajaba acompañado por otras dos personas. Guillermo Ramírez señaló que sintió un fuerte estruendo y cuando salió a ver qué ocurría, se encontró con el vehículo prácticamente en el living de su casa. La verdad que hoy día de la mañana, la amanecida era más o menos como las 5 y media de la mañana y de repente sentí un tremendo estruendo. Yo pensaba que era un temblor y no era eso, porque hubiera un auto que se metió a la casa. Ya estoy acostumbrado a esto porque la verdad que yo estoy viviendo aquí dos años y tres veces se han metido autos aquí, vehículos aquí a la casa. La día anterior, el 27 de diciembre, se metió un tipo que trabajaba incluso en la ONEM y me chocó la reja aquí y todo para adentro. Y hizo pedazos de toda esta cuestión de aquí. El 27 de diciembre, el día que se acababa el mundo, andaban todos con esa... ¿En qué estado andaba la gente que andaba con eso? No, ebrios, siempre han chocado ebrios aquí, ebrios. ¿Y los de ahora? No respetan, ebrios, siempre andaban ahora tres, dos niñas y un joven, pero curado, estaban estabilidad. ¿Compartieron, conversaron con usted para hacer los daños? Poco, la verdad que conversaron poco, muy poco. Ahora, ¿cuál puede ser usted que es la solución acá en este lugar tan estratégico? Yo pienso que la solución a esto es que pongan un buen lomo de toro ahí, cierto... O sea, yo creo que un poco más harto viene allá porque si no van a volar para acá con el lomo de toro, van a ir encima de la casa. Un buen lomo de toro hecho de cemento porque ahí activamente pusieron uno, pero lo sacaron, la gente lo sacó. Era de goma. Yo pienso que la solución es, una, o cambiar el tránsito hacia allá. Yo creo que el tránsito está mal igual porque termina en casa aquí al frente. El tránsito debería ser para allá, porque para allá sigue la calle. Y aquí no sigue la calle, o sea, el tránsito está mal hecho. Debería ser un tránsito para allá. Aquí siempre va a pasar esto, el que vive aquí. Yo me voy a retirar de aquí porque la verdad que ya no se puede vivir aquí. Yo, por suerte, había guardado mi camioneta adentro y no le he chocado. Hubiera sido mayor en los años. Tal como lo señaló Guillermo Ramírez, no es la primera vez que los residentes de ese sector de la Villa Las Rosas se ven expuestos a este tipo de accidentes, por lo que el afectado hizo un llamado a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para evitar que esto siga ocurriendo y alterando la tranquilidad de los vecinos.